Vigila la noche Gozo sideral Vial crisol Sobre un caudal Surge el verso Paz de vuelo Lanza estela Poema de cielo Virtud, virtud Bien atista Mágica obsesión Sueña con anhelo Con dulce ilusión Ágil melodía Alegra el firmamento Rompen segundos El canto del viento Virtud, virtud De artista Mágica obsesión Mágica obsesión Sueña con anhelo Con dulce ilusión Con dulce ilusión Sueña con anhelo Con dulce ilusión Oh, 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 oh Gracias por ver el video